Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña y hundirme a vivir Nada me importa la gente Que opina y se mete, no me han de entender ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrío y muero al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fuiste mía, ni lo serás jamás ¿Cómo explicar que me duele? Hasta el aire que juegan tu pelo y tu andar Viva si escuchas mi canto Sabrás que es el llanto que lloro por vos Poco me importa la gente Que opina y se mete, no me comprenderán ¡Gracias! 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 Ay, si pudiera en tu pecho Deber el sosiego y encontrar la paz Y acariciando tu pelo, encontrar el sueño que no pude hallar Ay, si tu boca me diera, callada la forma del amor y amar Encontraría un motivo, de seguir viviendo, de poder luchar Quiero aprender de memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas, en busca del hijo, que no ha de venir Y recorrer tus entrañas, en busca del hijo, que no ha de venir